El Consejo de la Judicatura implementa la firma electrónica en la función judicial, sistema integrado de información que mejora el acceso y el procesamiento de la generación de documentos. Considera como un instrumento eficiente, eficaz, con celeridad y calidad en el trabajo judicial. En virtud de esto, es evidente que es un proceso que vamos como Consejo de la Judicatura hasta llegar a contar con nuestros expedientes electrónicos firmados electrónicamente para nuestros abogados del Ecuador. Desde julio, la Judicatura es una entidad certificadora de este formato de firma y para ello fue acreditado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Con el objeto de estandarizar los procedimientos internos de uso de certificados digitales, inicia hoy el proceso de implementación de la infraestructura de clave pública PKI. La nueva herramienta tecnológica transformará esto y dará mayor seguridad en la confidencialidad de documentos jurídicos. La firma electrónica es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales. Además, la firma electrónica permite validar la información de la identidad de una persona, así como también la emisión, la revocatoria, la remisión y la suspensión de certificados digitales. Este primer paso es fundamental para poder utilizar las tecnologías de la información al servicio de la transparencia. La implementación de la firma electrónica contribuye al sistema Cero Papeles, ya que complementa las aplicaciones informáticas de correo y también los casilleros judiciales electrónicos. Lo que anhelamos es que en el año 2015, con la entrega ya masiva de esta firma electrónica a nuestros funcionarios judiciales, jueces y secretarios, la notificación electrónica que los abogados reciben ahora en su casillero con carácter informativo tenga plena validez legal. Con la aplicación de estos sistemas electrónicos, la Judicatura busca reducir las ocho toneladas de papel que se usa mensualmente. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.